Buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller de telesalud donde estaremos hablando sobre servicios de telesalud en niños con pruebas como la tecnología puede mejorar su salud. Les habla la doctora Natalia Gómez, coordinadora de asuntos clínicos de Voces y del programa educativo de mujeres embarazadas, niños y adolescentes. Para nosotros en Voces es un honor tenerlos en esta oportunidad para hablar de este tema que tanto está sonando en el medio y que es bien importante como complemento de la salud de nuestros niños. Gracias a cada uno de los programas Head Start, de los participantes que nos acompañan. Agradecemos también esta iniciativa de telesalud. Es una iniciativa de lo que es la alianza a los pacientes primero, que conlleva un esfuerzo mutuo entre lo que es la Asociación Americana de Cáncer, la Asociación de Diabetes de Puerto Rico, el Consejo Renal, la Asociación de Pulmón. Así que agradecemos a cada una de estas organizaciones por hacer posible esta iniciativa y a ustedes por el apoyo que siempre nos brindan. Bienvenidos a este taller. Sin más, estaremos dando inicio. Antes que todo, queremos, para aquellos que no nos conocen, queremos hablarles un poquito de quién es Voces. En Voces, nosotros somos una organización comunitaria sin fines de lucro y siempre en nuestro norte, verdad, ha sido impulsado por voluntarios y donaciones privadas. Nuestra misión es poder fomentar comunidades saludables a través de lo que es la educación, así como los servicios de inmunización para prevenir enfermedad infecciosa y en este caso, verdad, debo agregar para el bienestar integral de la salud de las personas o los pacientes a los que atendemos. Nuestra coalición, como su nombre indica, es un grupo de sobre 100 organizaciones que a lo largo de nuestra trayectoria desde el 2013, que fue nuestra fundación, hemos logrado aliar y a través de ello, pues, logramos hacer ese tipo de iniciativas, así como las otras iniciativas que muchos de ustedes ya conocen. Y en esta oportunidad estaremos hablando del tema de telesalud para niños. Ahora sí, ¿qué es la telesalud? Quiero hacerlo un poquito dinámico, verdad, esta interacción con ustedes. Sé que en el grupo tenemos tanto cuidadores de niños como profesionales de la salud, así como padres y cuidadores, y quiero poder, verdad, que podamos hacer de forma dinámica en lo que nos permite la plataforma, que debo recordarles, esta taller está siendo grabado, y agradecemos que para este tipo de comunicación que vamos a estar teniendo, pues, utilicemos el chat para lo que son los comentarios y la sección de Q&A para cualquier duda o pregunta que tengan, que al finalizar la sesión estaré con mucho gusto respondiendo. Y antes de comenzar, quisiera que ustedes me dijeran para ustedes, en una o dos palabras, a través del chat, qué es la telesalud, si la han utilizado, si habían escuchado de esto, para que podamos compartir esta breve introducción. Aquí nos escriben una consulta médica vía telefónica, vamos a conocer, verdad, vamos a ver cómo eso es uno de los servicios que ofrece la telesalud. ¿Qué más? ¿Alguien más que me pueda escribir una consulta por teléfono? Gracias, Wanda. Dos o tres personas más que me escriban, un correo electrónico, uno de los servicios de salud a distancia, consulta médica en cámara, acceso a salud vía teléfono, llamar o por video comunicarse con nuestros médicos. En definitiva, como vamos a aprender en este taller, verdad, vamos a reforzar, son servicios que vienen a complementar lo que es nuestra medicina tradicional como la conocemos, de esa visita uno a uno con los distintos profesionales de la salud. Pero en general, verdad, tenemos que la telesalud, el término telesalud, es una prestación de servicios de salud utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Y yo a esto me gusta llamarlo que es una gran sombrilla que abarca distintos servicios o herramientas que vamos a poder tener o que tenemos a la mano para utilizar ya sea con nuestros pacientes o nosotros mismos siendo pacientes. Y es un conjunto de actividades que van a estar relacionadas con todos los ámbitos de la salud, no solamente, verdad, lo que es una consulta con un médico tradicional como, por ejemplo, un pediatra o un endocrinólogo, sino también aquí se agregan otros servicios como los psicólogos, los nutricionistas, todos los profesionales de la salud, todas las áreas que se abarcan y donde los servicios se van a estar prestando a través de lo que es el uso de la tecnología. Y esto, verdad, lo que ayuda es a poder llevar a cabo de forma remota este tipo de servicios que tradicionalmente llevamos a cabo en una oficina, en una consulta o en un centro. Y como muy bien expliqué, pues es un, como les dije, verdad, es un concepto amplio que va a abarcar entre otras ramas lo que ustedes mencionaron muy bien, verdad, me escribieron en el grupo, en el chat, es servicios como los más comunes que hemos escuchado o que ustedes pueden haber utilizado, que son lo que es la telemedicina y la teleeducación. Vamos a ver la diferencia entre estos dos servicios o la teleconsulta, vamos a ver la diferencia próximamente en el siguiente slide, pero también quiero que vean que otro de los servicios que la telesalud puede brindar es asesoría médica a distancia, telemonitoreo, salud móvil, información médica, telediagnóstico, interconsulta a distancia y la telemedicina como ya mencionamos. Y entonces cuando hablamos de estas dos subdivisiones o herramientas que tiene la salud que son las más comunes, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia, qué significa esta información? Tenemos que la diferencia entre telesalud, telemedicina y teleconsulta va a ser, como les dije, la telesalud, esa sombrilla amplia en la cual le vamos a proveer información, verdad, en la cual vamos a tener una serie de herramientas para poder conectarnos de forma remota a través de distintos servicios que veremos a lo largo de la presentación con los pacientes o nosotros ser receptores de ese servicio. Sin embargo, la telemedicina en particular, que se desprende de la telesalud, va a ser una provisión directa de servicios que son médicos a distancia, incluyendo promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento dado por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que es todo esto, verdad, en esta nueva situación en que nos encontramos con la pandemia por COVID-19, pues hemos tenido que adaptarnos, verdad, al uso de estas nuevas tecnologías, que son tecnologías que ya se llevaban usando a lo largo de muchos años, debo decir, debo aclarar, en el caso de lo que es la teleconsulta, su historia se remonta a más de 100 años, desde que, para Alexander Graham Bell, verdad, quien inventó él, el teléfono utilizaba, consultó a través de este medio con un médico para atender a un, a una persona, verdad, de su equipo de trabajo y proveerle información. Así que hace más de 100 años que llevamos utilizando a través de los desarrollos de la tecnología, lo que viene a ser la telemedicina o implementación de la teleconsulta. Sin embargo, al al la tecnología ir avanzando, ir desarrollando, verdad, con la venida del teléfono, los celulares y todos los equipos, el internet y todos los equipos electrónicos con los que contamos hoy día, pues tenemos una amplia gama de servicios y de herramientas que podemos utilizar para facilitar y acortar distancias entre un profesional de la salud y un paciente. Y en, y hoy más, vemos el caso donde en medio de la pandemia, por COVID-19, esto se ha hecho un recurso vital y esta es la, una de las razones por las cuales nosotros, verdad, queremos poder que, que todas las personas podamos capacitarla en el uso de la medicina misma y cuáles son esas herramientas que están disponibles para facilitar el cuidado continuo de nuestros pacientes o el que nosotros recibamos un cuidado oportuno, un cuidado médico adecuado sin la interrupción del mismo por medio del distanciamiento social, verdad, que tenemos hoy día. Y la teleconsulta, ya yo la veo como, la desprendemos como un brazo de lo que viene siendo la telemedicina en general, como una herramienta que tiene ese profesional de la salud para, como muy bien ustedes explicaron, ustedes dijeron, pues poder tener esa videollamada o esa reunión virtual donde va a evaluar, verdad, a ese paciente. En este caso, nosotros, verdad, para propósito de esta presentación, pues vamos a estar más enfocados en la población de los niños, pero esto aplica para todos los grupos etarios, donde la teleconsulta, ese es el rol que va a corresponderle, donde a través de la información y la telecomunicación, un paciente se puede comunicar con sus profesionales de la salud, sea uno o varios miembros de un equipo, y recibir un servicio médico de forma virtual. ¿Y cuáles son principalmente esos objetivos que tiene la salud para, la telesalud, perdón, para poder ayudarnos a integrar todo este sistema? Desde la salud, su norte, tenemos cinco objetivos principales, y entre ellos van a ser, hacer que la atención médica sea accesible para las personas que viven en comunidades rurales o aisladas, o en esta ocasión, como mencionamos, para ayudar a que los pacientes, verdad, en medio de la pandemia que estamos viviendo, pues puedan tener una comunicación o un servicio continuo con sus médicos o con los profesionales que de otra forma, pues no se puede lograr o que no, o debemos evitar, en la mayoría de los casos, para evitar el contagio, verdad, o la exposición en el medio de la situación que estamos viviendo por COVID-19. Otro de los objetivos que tiene la telesalud es que va a facilitar los servicios de forma más rápida o eficaz para aquellas personas que tienen impedimentos de movilidad o que tienen alguna situación, verdad, para poder llegar a sus médicos, así como facilita el tiempo y las opciones de transporte que tradicionalmente hacen falta para poder llegar a una consulta tradicional, así como debo agregar, que disminuye el costo de estos servicios, ya que es una salida, verdad, que es mucho más accesible, una vez tengamos una comunicación, verdad, un medio de comunicación virtual, pues entonces es lo único de la única herramienta que hace falta, ya no es la visita tradicional donde tengo que coordinar quién me va a llevar, cómo llego, el pago de estacionamiento, estacionamiento, luego la espera en la consulta, así que acorta todos estos pasos y permite tener una comunicación directa con ese profesional de la salud. También va a proporcionar acceso a médicos especialistas, sabemos que hoy día aquí en Puerto Rico pues estamos cortos de distintos especialistas en distintas áreas de la medicina donde quizás no los tenemos disponibles o las citas tradicionales habría que esperar tres, cuatro o cinco meses para poder recibir un servicio, sin embargo a través de la teleconsulta como rama de la telesalud, pues ella viene a proporcionarnos una comunicación donde este especialista en cualquier parte del mundo que se encuentre puede brindarnos servicios y también puede brindarnos fuera como veremos más adelante fuera de horas, las horas tradicionales de oficina, así que permite abrir una gama de servicios que la consulta tradicional no nos facilita. También va a permitir lo que es mejorar la comunicación y la coordinación del cuidado médico entre los miembros de un equipo de atención médica y el paciente. Quiero decir con esto que permite que ese cuidado de ese paciente sea un cuidado continuo porque vamos a ver herramientas que tiene la telesalud donde no solamente la teleconsulta sino donde podemos tenemos ciertas aplicaciones y herramientas que están disponibles para el uso de las comunidades o de los pacientes donde permite monitorear signos vitales, permite monitorear diferentes valores de laboratorio, permite tener herramientas que se conectan directamente al celular hasta para la toma de temperaturas, distinta información, que entonces esa información se transmita directamente a ese profesional de la salud y facilita un cuidado continuo sin tener que tener el paciente físicamente delante de uno. Y también pues va a proporcionar apoyo para la autogestión de la atención médica, esto lo que quiere decir es que tanto los cuidadores, en este caso por ejemplo de los niños o como los padres, ¿verdad? pueden facilitarle buscar servicios de forma directa sin tener y tomar y facilitar en esa consulta que pueden que van a tener o que pudieran tener con profesionales de la salud donde ellos mismos son los que van a tomar esos vitales a través de las aplicaciones que mencioné y poder facilitarle la información al médico de forma directa, así como también facilita el uso de todas estas tecnologías el que tengamos con simplemente hacer un clic, acceso a orientaciones médicas a que nos envíen órdenes médicas de forma virtual, a que el paciente, ¿verdad? que el médico pueda darnos distintas instrucciones, así como también que el paciente pueda buscar o descargar información de forma segura y de fuentes confiables por él mismo sin que se la tenga que brindar algún profesional. Y son muchos los beneficios, ya hemos mencionado algunos que tiene la telesalud, pero en el caso, ¿verdad? En general, y también esto aplica para los niños, los beneficios que va a traer, que trae la telesalud y el uso de sus herramientas como ya describimos en el medio, en el ámbito de salud, es que a corta distancia permite acceso a consultas especializadas, hay un ahorro económico, facilita la movilidad, va a reducir lo que son las hospitalizaciones, ya que este paciente se puede atender de forma virtual directamente y poder hacer una especie de triage o verificar si ese paciente es necesario que llegue al hospital o no. Así como también el poder monitorearlo de forma continua y poderle tener un monitoreo, valga la redundancia, más fijo o más seguido versus tener que esperar por una consulta, pues permite que ese paciente se haga un chequeo más completo o rutinario de sus estados de salud, ya sea de sus signos vitales, de sus laboratorios, de sus imágenes. Y entonces, pues este médico tiene un acceso más directo a la información de ese paciente de forma continua e ininterrumpida y va a permitir que entonces ese paciente, pues al estar más chequeado, ¿verdad? Estar más monitoreado, pues el paciente en el caso y sobre todo en el caso de los niños, pues vamos a reducir lo que son las hospitalizaciones porque se va a poder prevenir o detectar a tiempo distintas enfermedades o distintas condiciones antes de que el paciente tenga que llegar a una sala de emergencia o a ser hospitalizado. Esto también permite a los pacientes con condiciones crónicas que aplica tanto a niños como adultos, los pacientes sobre los niños que tenemos, por ejemplo, niños asmáticos o niños con diabetes, donde los médicos especialistas, en este caso estamos hablando de diabetes, los endocrinólogos, de asma, por ejemplo, los neumólogos pediátricos, donde ellos, estos médicos pueden tener un monitoreo de eso, por ejemplo, en el caso de los niños con diabetes, de cómo están esos valores de azúcar en sangre, pueden tener un monitoreo del estado de nutrición de ese paciente, se pueden hacer interconsultas con otros profesionales, así que va a permitir tener un control más directo y más continuo de lo que son las enfermedades de estos pacientes. Otro de los beneficios y uno de los más notorios que muchos conocemos o es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el servicio de la teleconsulta o la telemedicina es recibir atención en el hogar. Y esto quiere decir que con simple hecho conectarme a través de un dispositivo electrónico, una computadora, un celular, una tableta, puedo tener acceso a una gama de servicios médicos o servicios de salud sin tener que salir de mi casa y de forma segura, ¿verdad? Como vamos a ver, estas herramientas utilizan diferentes plataformas de seguridad para garantizar que la información del paciente se mantenga privada y confidencial y que sea lo más segura para el paciente. Como ya mencionamos, va a permitir que se reciba atención de un especialista que esté en otro lugar, así sea otro país o otra área de aquí mismo dentro de Puerto Rico, por ejemplo, un paciente que sea de área metro y que reciba atención de un médico que esté, por decir, en Mayagüez o en cualquiera de los municipios, ¿verdad? Donde pudieran laborar estos especialistas. Así como también recibir atención después del horario de atención de las clínicas, el servicio de telesalud abre, ¿verdad? No hay límites en los horarios en que pudiéramos trabajar, inclusive para médicos o especialistas que están en otros países donde hay un cambio de horario, pues entonces permite que se pueda ver una comunicación en un horario que fuera del tradicional de su oficina de 8 a 4. 4 o 9 a 5 para abrir el acceso a los servicios de comunicación. Estoy viendo por aquí que me están escribiendo. Agradezco a todos cuando finalicemos este taller, pues vamos a estar contestando las preguntas que ustedes tienen, así que muchísimas gracias por las preguntas y las inquietudes y por estar conectados con nosotros. También va a permitir una mayor comunicación con los que son los proveedores de atención de salud, mejor comunicación y coordinación entre los proveedores de atención médica y mayor apoyo para las personas que manejan sus afecciones de salud, especialmente enfermedades crónicas, como mencionamos, como la diabetes. Pero ¿y cómo se integra entonces lo que es la telesalud o el cuidado de los niños? ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son esas particularidades que va a tener la telesalud cuando estamos hablando de lo que son nuestros niños? ¿Verdad? Ese tesoro tan preciado que tenemos y que no queremos exponerlo o que necesitamos conseguir algún especialista o algún área de salud que no necesariamente de la forma tradicional la podemos conseguir? Así que una de las cosas más importantes que quiero decir es que estos proveedores de telesalud deben estar capacitados para tratar a los niños, así que los proveedores que facilitan este tipo de servicios saben cómo utilizar esta tecnología y utilizan plataformas que son seguras y privadas para poder garantizar esa visita entre ese profesional de la salud y ese paciente. Debo decir y aclarar que la telesalud no sustituye a su pediatra, sino que viene a ser un complemento de las funciones que realiza este pediatra. En el caso de los niños sabemos que hay unas visitas que deben ser presenciales porque hay unas medidas o unos signos y síntomas que los médicos deben evaluar que no se pueden hacer de forma virtual. Sin embargo, sí complementa esas visitas que los pediatras en este caso tienen con los niños y les pueden ayudar a tener un monitoreo más de cerca de ese paciente que tradicionalmente en una visita pues quizás lo ve cada tres meses o cada cuatro meses versus que si se complementa a través de las herramientas de la telesalud, puedo tener cierta visión del estado de salud de ese niño que con una visita tradicional no puedo tener. Debe haber siempre un adulto responsable junto al niño durante la consulta de telesalud. Esto es parte de las indicaciones, ¿verdad? Así como mamá y papá o cuidadores acompañan a la cita física a ese niño, en las visitas virtuales ocurre lo mismo. Como siempre debe estar ese adulto. Las únicas excepciones que tenemos para esto es cuando, por ejemplo, tenemos adolescentes que están recibiendo terapias ya sea a través de un psicólogo o psiquiatra. Y hay algunas sesiones donde se establece previamente que ese espacio es solamente para el niño, ¿verdad? Para el joven y luego hay una comunicación con los padres o con esos cuidadores o tutores legales del paciente. Pero estas son siempre tradicionalmente debe haber un adulto responsable junto a ese niño que pueda guiarlo y ayudarlo en el proceso. También esto permite a los proveedores que dan telesalud. A veces ahí tenemos intermediarios entre donde está el paciente, el médico y quizás podemos tener enfermeros. O en este caso, por ejemplo, que tenemos aquí muchos del equipo de Head Start, lo que tenemos las trabajadoras sociales o las asistentes de salud pudieran servir de intermediarias para la conexión entre esas partes, entre el médico o el servicio de salud deseado y el paciente. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de los niños de Head Start y ayudarlos entonces a que se pueda dar un seguimiento al estado de salud de esos niños de forma más cerca y es una herramienta que entonces ustedes los centros pueden tener y desarrollar para proveerle otros servicios a esos niños. Las herramientas que se utilizan son herramientas desarrolladas para niños, ¿verdad? Tenemos en este caso, vamos a ver ejemplos de equipos que se pueden utilizar para monitorear el estado de salud de los niños y estas van diseñadas específicamente para el uso de esta población, ya que hay otros equipos médicos que no necesariamente funcionan en el caso de los niños. Y estas van a permitir que los proveedores puedan hacer las pruebas y exámenes necesarios para monitorear el estado de salud de los niños. Y hay una variedad de servicios que podemos recibir a través de lo que es la telemedicina y dentro de estos servicios, ¿verdad? Es bien importante siempre tener esta consulta con nuestros médicos en el caso de los niños, con los pediatras, de cuáles son los servicios, qué servicios necesito, cuáles son los que aplican en el caso de tener un niño con alguna condición médica. Pero hay muchos servicios que estos niños van a poder recibir entre ellos, pues vamos a tener la atención médica general, ¿verdad? Convirtiéndose en una consulta virtual. Así como lo que son las visitas preventivas, los padres van a poder recibir recetas de medicamentos de forma virtual, donde el médico la envía directamente a la farmacia o el centro, ¿verdad? De donde se pueda deformado. A veces en medio, por ejemplo, hemos tenido el caso en esta pandemia donde el médico quizás no la ha enviado directamente a la farmacia, pero se la ha enviado de forma virtual a los correos, algún correo electrónico para que el padre pueda llevarlo, ¿verdad? En la situación de emergencia a la farmacia de preferencia. También hay servicios de, aunque ustedes no lo crean, puse este ejemplo, pero podemos tener servicios de dermatología de forma virtual, donde existen equipos que vamos a ver ejemplos más adelante, donde a través de diferentes, lo que son lentes o diferentes equipos tecnológicos que provee la telesalud, se pueden evaluar distintas lesiones y entonces de forma remota, pues, tratar las mismas. Permite hacer exámenes de los ojos, asesoramiento sobre nutrición, asesoramiento de salud mental, como mencioné. Una de las áreas que más utiliza este tipo de herramientas son el área de salud mental. En el caso de los niños es una herramienta y sobre todo en estos tiempos donde necesitamos poder proveer ese cuidado integral de nuestros niños, pues, es una herramienta que tenemos a la disposición. Así como permite atender a afecciones que son urgentes o que requieren una atención urgente, como por ejemplo, y que sin necesidad de tener que llevar a este niño a una sala de emergencia y exponerlo. Como por ejemplo, cosas que son comunes en los niños, tenemos subiositis, infecciones de vía urinaria, erupciones que pudieran salir. Estas son condiciones, ¿verdad?, que podemos tratar, que un médico puede evaluar y ver las necesidades. Si es necesario referirlo a una sala de emergencia o si es necesario verlo físicamente, pero puede enviarle esta serie de orden de laboratorios y de diversos, ¿verdad?, procedimientos donde entonces al momento de la teleconsulta, pues, se puede evaluar todos esos valores y tomar una decisión de cuál es el tratamiento oportuno para ese paciente. Hay distintas aplicaciones que queremos compartir con ustedes que existen para comunicarnos con estos profesionales de la salud y dentro de ellas tenemos lo que es el portal para los pacientes. Esto se refiere, muchos hospitales o proveedores permiten ya tener como si fuera un récord electrónico donde a través de una plataforma usted puede, creando un usuario y un password, ¿verdad?, usted puede tener acceso a los resultados de sus laboratorios, acceso a información de su consulta. Inclusive, este portal, hay muchas plataformas que ya existen, permiten que distintos médicos de diversos o diversos hospitales o diversas fuerzas puedan ver un solo récord del paciente y tener la información, todos la misma información sin que usted tenga que llevar la información siempre, ¿verdad?, con usted o proveérsela nuevamente a cada uno. Sino que este portal permite interconectar a estos médicos que tienen acceso a su cuidado y proveerle la misma información a cada uno de ellos. Como ya mencioné, tenemos lo que son las citas médicas virtuales, que aquí es donde viene la teleconsulta. Es una de las aplicaciones que tiene la telesalud. También va a permitir que médicos consulten con otros médicos y esto puede ser que quizás el médico que lo está atendiendo a usted tiene el caso, es un caso complejo o él quiere buscar una opinión alterna o quiere tener algún apoyo, ¿verdad?, o porque necesite quizás hablar con otro especialista para poder tratar el caso de su niño de forma integral y va a permitir que de forma prácticamente inmediata y directa este profesional pueda comunicarse con otros profesionales a través del mundo. Así que esto es una interconexión, ¿verdad?, la maravilla de la era digital que permite tener acceso a este tipo de servicios sin tener que esperar meses y meses por un especialista o que usted tenga que viajar a otro país para recibir un servicio con otro especialista. Dentro de las aplicaciones que también existen, y esto es verdad, viene de diferentes plataformas o software que ya se han desarrollado para la telesalud, donde usted puede tener registros personales de la salud. Hoy en día sabemos que contamos con relojes, con celulares, con aplicaciones que podemos descargar, que nos permiten saber hasta las respiraciones por minuto que tenemos, los latidos que tenemos por minuto, nos permiten, en estos días estuvimos hablando sobre distintos servicios de la telesalud y sabemos de, existen inclusive básculas, ¿verdad?, para pesarnos, los niños que inmediatamente transmiten la información, una vez usted se pesa o pesa ese niño, le transmiten la información a través de una aplicación a ese profesional de la salud, donde entonces le puede decir, pues, este, por ejemplo, si usted lleva a su niño con una evaluación de su pediatra, usted lo pesa en esa báscula y le da la información a ese médico de forma virtual de cuánto está pesando su niño, el índice de masa corporal, toda esa información que es importante a la hora de evaluar de forma integral a nuestros niños. Permite que el médico pueda controlar la distancia, si usted le envía una información a su médico o a ese profesional de la salud sobre X valor de laboratorio o si es ciertas imágenes, él puede tener, darle una contestación directa de este es el próximo paso a seguir, sin tener que esperar una cita, puede inclusive enviarle más laboratorio o órdenes médicas de necesitar este medicamento o este otro es referido a otro profesional de la salud en caso de que fuera necesario. Y como en forma de resumen, ¿verdad?, vamos a tener distintas tecnologías que le van a permitir a ese médico o equipo de atención médica controlar la salud de forma remota y a esto es a lo que nos referimos con las aplicaciones que tenemos. También vamos a tener dispositivos que miden y transmiten información de forma inalámbrica, como mencioné, como la presión arterial, el azúcar en sangre, la función pulmonar. Tenemos dispositivos portátiles que de forma automática registran y transmiten información. Dispositivos para control en el hogar, esto es bien importante, sobre todo familias que tienen niños con distintas condiciones o adolescentes que entonces permiten tener un monitoreo en caso de que este paciente, ¿verdad?, tenga algún colapso o algún problema. O también aquí traigo el ejemplo de personas ya mayores porque siempre, ¿verdad?, queremos la telesalud para toda la comunidad, para toda la familia, no solamente para los niños. Donde, pues, de forma remota pueden detectar cambios en el comportamiento de ese paciente y transmitir una información al sistema de emergencia, ya sea para los vitales, por ejemplo, de ese paciente o para que pueda llegar una ambulancia al hogar o una alerta a los cuidadores de esos pacientes para saber que algo está pasando. Aquí tenemos distintos ejemplos de cómo se puede utilizar las herramientas que tiene la telesalud e integrarlas dentro de esa teleconsulta como parte de la telemedicina. En la imagen superior izquierda vemos un niño, ¿verdad?, donde hay un intermediario, en este caso, por ejemplo, en un centro donde quizás se está consultando con un médico que está en otro país, pues, se le está, a través del equipo especializado, se le está haciendo una evaluación de la orofaringa o la garganta de ese paciente. Y, entonces, a este niño, pues, ese médico que está interconsultando o que está consultando, pues, se le transmite la información de forma directa sin tener que tener una consulta física con ese niño. Asimismo, vemos ejemplos de equipos donde tenemos para evaluación de los oídos, para evaluación de los ojos y, en el caso de la imagen inferior derecha, pues, aquí vemos un equipo que transmite información de esa niña que tenemos ahí, que los padres están tomándoles la presión a esa niña y tienen, ¿verdad? Vemos un equipo que es como un servidor inalámbrico que va a transmitir la información directamente a ese pediatra, vamos a decir que es el cuidador, el verdad, el profesional de la salud que está el cuidado de los niños y le transmite, los padres lo pueden hacer de forma remota, de forma autónoma, ellos sin ningún profesional de la salud, simplemente con unas instrucciones básicas de cómo realizar el procedimiento y transmitirle la información, entonces, a ese médico que está evaluando al paciente. Y también tener un monitoreo en el caso de que sea necesario que el médico indique, pues, hay que monitorear la presión por el próximo dos semanas o por el tiempo que sea indicado. Así que también, como este ejemplo, tenemos ejemplos de equipos para tomar la glucosa, equipos para medir cómo ese niño está respirando, cómo la actividad física de ese niño. Son muchas las herramientas que provee la telesalud para ayudarnos a mejorar y a tener un estado integral de la salud de ese niño y que ese grupo de profesionales de la salud que atienden las necesidades médicas de los niños, pues, puedan tener la información constante y directa. Y aquí vemos cuál es ese rol realmente que es una de las cosas importantes y lo traigo en este taller porque sé que nos acompañan muchos profesionales de la salud y cuidadores que están constantemente dedicados a mejorar, ¿verdad? Y cómo podemos traer las herramientas necesarias para mejorar el cuidado de la salud de nuestros niños. Y cómo entonces la telesalud se integra con estos servicios y es que la telesalud se puede utilizar para la educación sanitaria y la promoción de la salud. Así que no es solamente dar un tratamiento, sino que la telesalud permite proveerle a esos pacientes o a esa comunidad servicios de promoción y prevención a toda la familia. Porque a través de las distintas aplicaciones podemos enviarle información médica, podemos hacer recordatorios de citas, por ejemplo, papá, mamá, le toca estas vacunas a este niño, recuerde llevarlo, le toca la cita del dentista. O sea, que podemos transmitir información no es solamente esa atención uno a uno con el médico, sino en los otros servicios de promoción y prevención de la salud se integran como herramientas de la telesalud de forma virtual y remota. Estas van a ayudar a los profesionales de la salud o enfermeros o técnicos de salud a mejorar el acceso a la atención médica en la población de sus estudiantes o de sus niños, ¿verdad? También van a permitir que estos, en el caso de tener estos servicios integrados en los distintos programas, permiten que los profesionales de la salud puedan ayudar a inscribir a estos estudiantes, pero niños en general, en distintos programas que ya existen de telesalud o facilitarle el acceso a esas familias. Asegurar el consentimiento adecuado y la participación de los padres y cuidadores, clasificar y coordinar a los niños que se beneficiarán a través de una telesalud, compartir información confidencial. Toda esta información lo permite hacer las herramientas que tenemos disponibles o aplicaciones móviles o web para el monitoreo de los niños. También se pueden evaluar resultados y evaluación apropiados o ese centro, ¿verdad? Puede proveerle información a ese médico directamente, hacer un seguimiento de las visitas o las consultas de telesalud, así como coordinar servicios con otros centros. Así que el rol de los profesionales de la salud y los cuidadores de niños en la telesalud es sumamente importante, ya que sirven de intermediario entre ese niño y esa familia. Y es bien importante, ¿verdad? Aclarar que esto es un complemento y que veamos la necesidad en este corto tiempo que tenemos para proveerles información de cómo nuestras familias pueden beneficiarse en medio de la situación que estamos viviendo, del uso de todas estas herramientas que muchas veces tan siquiera sabemos que existen o que existían. Y están ahí, la tecnología está a solo un clic de distancia y debemos aprovechar y sentirnos seguros, ya que muchas son las medidas que se han tomado para que estas herramientas funcionen de manera adecuada, para facilitar el acceso de los pacientes, pero sobre todo que nos permiten acortar distancias y abrir acceso, que es lo más importante que deseamos. Porque en el caso de nuestros niños, ¿verdad? ¿Quién quiere esperar tres, cuatro meses por un especialista, cuando a veces son condiciones que necesitan una atención con carácter de urgencia? Así que, y en resumen, lo que es como ustedes, volviendo al principio, estábamos hablando de la teleconsulta, que es una de las herramientas más utilizadas. ¿Cuáles son esos cinco pasos que necesitamos para lo que es la teleconsulta? Que, en el fin y al cabo, ¿verdad? Es una de las herramientas que más acceso abre a nuestros pacientes. Y es que se debe elegir la plataforma por la cual se va a estar utilizando, está en combinación con el médico o el proveedor de salud, ya sea aplicaciones como Zoom, como portales digitales, por medio de distintas aplicaciones de teléfono, como hay hasta, inclusive hay mensajes que pueden llegar automatizados por vía de mensajes de texto o demás. Así que se elige esa plataforma, y esta es la orientación que quiero que ustedes se lleven para poderle proveer a sus familias y sus niños, y ustedes mismos para utilizarlo. Se elige esa plataforma. Luego, antes de la teleconsulta, esa cita tiene dos opciones, o está calendarizada, o usted tiene, ¿verdad? La opción, muchos planes médicos proveen aplicaciones para prepararse, y dice, yo necesito una teleconsulta con mi pediatra, él está ahí en esa plataforma, y usted envía como un request de esa plataforma durante el día, y le dicen, pues la cita va a ser a las 2 de la tarde, y usted se conecta. Así que o se calendariza, o se programa en el momento. O si usted, de verdad, necesita un contacto más directo, hay médicos que entonces lo llaman directamente a usted, y le dicen, este es el momento de la cita. Pero para prepararnos antes de esa teleconsulta, se debe buscar un espacio tranquilo, que sea bien iluminado, y asegurar que el sonido y la conexión que tengamos sea la apropiada para el espacio o la información que estamos brindando. Así que aseguremos que la conexión que tengamos sea una conexión estable, y que podamos probar este tipo de plataformas en caso de que no las conozcamos con anticipación. ¿Y qué es lo que va a ocurrir realmente durante la teleconsulta? Pues hay varias cosas, lo resumimos en tres partes, ¿verdad? Durante esa teleconsulta hay una comunicación verbal, que es esa, valga la redundancia, ¿verdad? Esa conversación que tienen los padres de los niños con ese profesional de la salud, donde se escucha atentamente, se dan respuestas claras y sencillas, tanto papá, mamá o cuidador, como ese profesional de la salud. Algo bien importante, ya que no estamos físicamente, esa comunicación no verbal le puede proveer mucha información a ese profesional de la salud sobre qué está sucediendo o qué le puede estar pasando a ese niño. Así que el proveedor se va a fijar mucho en el estado de salud o de la comunicación no verbal de ese niño. Así que van a fijarse en lo que es la postura, la mirada que pueda tener. Y dentro de esto, pues queremos recordar que esto debe ser un ambiente, ¿verdad? Lo más profesional posible, así como cuando vamos a una consulta en físico, donde se debe tener una ropa adecuada y donde debemos preservar, ¿verdad? Las normas de ética y comportamiento, ya que sigue siendo un cuidado de la salud. También, estas aplicaciones durante la consulta van a permitir que ambas partes puedan compartir pantallas para mostrar distintos recursos. Por ejemplo, el paciente puede mostrar, en este caso, ¿verdad? Los padres del paciente pueden mostrarle al médico los laboratorios, imágenes, o si se está utilizando algún equipo como los que vimos en imágenes previas, algún equipo especializado, pues le transmite la información de forma directa. Y de igual forma, ese médico puede hacerle diagramas, puede enseñarle una página web en vivo, puede buscar la información para poder, ¿verdad? Para optimizar o poder brindar un servicio lo más completo posible durante esa teleconsulta. Luego, una vez se termina esa teleconsulta, ¿qué puede ocurrir? Ese médico, ese proveedor, actualiza la información de forma inmediata de ese paciente y puede enviar recetas o pruebas o más o referidos para otras teleconsultas o para otros proveedores. Así que esto es lo esperado que ocurre de forma inmediata sin tener que salir de nuestros hogares. Y luego, la teleconsulta como tal permite, como un quinto paso, tener un seguimiento telemático del paciente, ya que automáticamente puedo programarlo para próximas citas o puedo referirlo a otros proveedores. Y ya ese paciente queda automáticamente calendarizado, ¿verdad? Con su cuidado y con las, inclusive inmediatamente el médico puede enviarle una orden de instrucciones para el cuidado de ese paciente, puede referirlo a distintas páginas web para buscar más información. Así que le va a permitir a ese profesional de la salud darle un cuidado integral al paciente. Así que en resumen, y sé que lo he mencionado, pero quiero que se lleven a esta parte. La telesalud viene a ser un complemento, una herramienta adicional que tenemos para mejorar la calidad del cuidado de nuestros niños, que es lo más importante, y de nuestra familia. Quiero dejarles unas referencias antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Todos realmente somos responsables del cuidado de nuestra salud. Nosotros en Voces siempre nos caracterizamos, ¿verdad? Nos gusta poderles brindar información de fuentes confiables. Aquí les dejamos distintas páginas. En el caso de los niños, la Academia Americana de Pediatría, a través de su página Healthy Children, tiene información para padres, información para cómo accesar a los servicios de telesalud. Tenemos distintas fuentes, el CDC, Telehealth for Children, distintas páginas que son vitales para poder proveer información. Inclusive permite descargar herramientas de forma gratuita para el uso con nuestros pacientes o con nuestros familiares. Agradecemos a todos por, ¿verdad?, el apoyo que nos han dado durante este taller. Para nosotros en Voces estamos a las órdenes siempre. Queremos invitarlos a visitarnos a través de nuestra página de telesalud o a través de nuestra página web www.vocespr.org. Y cualquier duda o pregunta que tengan pueden hacerla a través de info.vocespr.org. Así que ahora sí quiero pasar a lo que es las preguntas. Vamos a ver el chat. Agradezco que las preguntas que tengan nos las puedan escribir en la sección de Q&A. Vamos a ver aquí un poquito. Algunas personas tuvieron problemas con la conexión. Se les va a estar enviando de forma electrónica el acceso a la grabación del taller para que puedan repasarlo, para que puedan compartirlo con más personas. Esta es una serie de distintas cápsulas, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo como de telesalud, que vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que los invitamos a mantenerse conectados con nosotros para las próximas informaciones que vamos a estar teniendo. Ahora vamos a ver las preguntas en general. Aplicación de récord electrónico de forma gratuita. Como tal, hay distintas aplicaciones. La mayoría lo hacen a través de lo que son las aseguradoras o planes médicos o a través de ese proveedor es el que le da acceso a ellos y entonces se convierte en forma gratuita para el paciente. Como tal, para accesar uno solo, pues hay distintas plataformas de forma gratuita, pues nosotros, ¿verdad?, pudiéramos enviar la información de otras plataformas que pudieran estar disponibles. Muchas gracias a todos por su agradecimiento. Me han encantado cada uno de los talleres provistos y los he compartido en mi página en Facebook. Gracias a todos por el apoyo. Nos escriben el Departamento de Salud, tiene esas plataformas. En efecto, el Departamento de Salud tiene algunas plataformas que nos sirven como herramientas de telesalud. Si aquellos que tuvieron problemas de conexión van a estar recibiendo el acceso a la grabación del taller para poder utilizarlo, nuevamente los invitamos también a nuestra página web vocespr.org donde pueden tener más información sobre este servicio, ¿verdad?, lo que es la telesalud, pero también pueden tener acceso a otros materiales de educación que nosotros en Voces trabajamos. Si pueden enviar esa información a los padres. Vamos a verificar acá. ¿Qué aplicaciones podríamos utilizar para la toma de signos vitales desde la telesalud? Existen distintas aplicaciones en el celular. Esto va a depender del tipo de celular iPhone o Android que usted tenga y el equipo al que se conectan vienen, ¿verdad? A veces podemos conseguir o tanto los relojes estos que son digitales o el equipo, por ejemplo, para tomar la presión. Es uno de los equipos donde usted compra ese equipo, ¿verdad? Y el equipo ya como tal le dice descarga esta aplicación para poder transmitir información y usted se registra, descarga esa aplicación, se registra y entonces se conecta a ese equipo con esa plataforma y transmite la información. En muchos casos permite que usted pueda compartirlo con su médico o guardarlo para récord propio. ¿A qué se refiere con teleeducación? Nos preguntan por aquí. La teleeducación es una herramienta dentro de la telesalud y es todo este, por ejemplo, este webinar que estamos realizando ahora mismo sobre información de salud. En este caso, ¿verdad? Es una de las herramientas de telesalud, pero cuando hemos compartido otros temas como, por ejemplo, enfermedades respiratorias en niños de forma virtual, pues permite, es una de las herramientas que tiene la telesalud donde entonces podemos educar de forma virtual a la población, así como también se puede enviar enlaces o acceso directo a que los pacientes puedan descargar información de forma gratuita y conseguir información de fuentes confiables. Nos preguntan por aquí. Para las familias que participan en programas de Head Start donde se les requiere un examen físico, ¿se puede trabajar el que llene este documento a través de telesalud? En definitiva, que es una de las herramientas, los programas, ¿verdad? Cada programa es diferente, pero es una de las herramientas que se puede utilizar, donde se pueden preparar distintas plantillas o información para que los padres puedan completar este proceso y más en este momento donde sabemos que el programa Head Start ha tenido unos retos enormes en poder tener, ¿verdad? Ese seguimiento directo de los niños, así que en definitiva que las plataformas que existen se puede, inclusive hay médicos que están evaluando o pediatras que evalúan de forma virtual a los niños y se pueden completar este tipo de formulario. Para esa teleconsulta, ¿será un costo adicional o se puede utilizar autorizado por los planes médicos? La mayoría, hay muchos planes médicos que costean lo que es la teleconsulta, la recomendación es a que se comuniquen con su plan médico para saber los beneficios o los recursos que pueden utilizar a través de su plan médico. En otros casos, pues pudiera tener algún costo adicional, pero la mayoría de los planes médicos lo han incluido como una de sus herramientas. ¿Alguna otra pregunta que tengan por aquí? Esas son todas las preguntas que nos enviaron. ¿Cómo los profesionales de la salud pueden ofrecer servicios sin ser parte de un plan médico o grupo médico primario? ¿Alguna regulación? En el caso de lo que son, vamos a poner el ejemplo del programa Head Start, donde tenemos los asistentes de salud, pues el programa como tal puede ofrecer algún tipo de herramienta para comunicarse con su comunidad, con sus familias, y esto se considera telesalud. En el caso de ya ser una consulta directa o una, ¿verdad?, un profesional, un médico, pues es necesario que entonces se haga a través de las plataformas ofrecidas por la afiliación a los planes médicos o el grupo médico primario, como menciona, porque sí, la regulación como tal es que va a depender del servicio que se vaya a ofrecer. Nos escriben eventualmente la telesalud, sería algo para incluir en política pública y hacerla accesible a todo el público. En definitiva, que siempre nosotros, ¿verdad?, y es una de las organizaciones que colaboran con nosotros, el poder abrir el acceso a lo que es la política pública a los pacientes, así que debe ser accesible a todo público y es algo que se está trabajando y comenzamos desde la educación, desde los recursos que tenemos para poder seguir abogando por el acceso a los servicios médicos y sí, debe ser algo que se está trabajando de poder incluir como parte de los servicios en todas las aseguradoras. Ya no nos quedan más preguntas, así que en esta tarde quiero agradecerles nuevamente el apoyo que hemos tenido de cada uno de ustedes. Los invitamos a visitar nuestra página web, vocespr.org, para más información. Queremos recordarles que este taller tiene un certificado de participación de una hora, ¿verdad?, contacto de participación. Para ello, durante el día de mañana van a estar recibiendo, van a estar llevándole un correo electrónico con un enlace para completar una posprueba. Luego de que completen esa posprueba, que son tres preguntas, entonces hay una información que tiene de ustedes, ¿verdad?, como profesionales o como cuidadores, se les va a estar enviando ese certificado de participación. Así que mañana en la tarde van a estar recibiendo ese enlace y va a estar abierto durante el resto de la semana para que puedan completarlo. Así como también se les va a estar enviando a sus correos electrónicos el acceso a la grabación de este taller para referencia y para que puedan compartirlo. Sin más, los agradezco nuevamente a todos por su participación y a nuestros colaboradores, ¿verdad?, a la Alianza de los Pacientes Primeros por hacer posible este taller durante el día de hoy y los esperamos hasta la próxima. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan linda tarde.